¡Muchas límites! ¡Muchas límites! ¡Muchas límites! ¡Sienta, señor! ¡Sienta! ¡Sienta, señor! ¡Monte! Gol, ¡sí! ¡No! ¡Bom! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Estás feliz! ¡Gracias, señor! ¡Eres así! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Y los comenzamos de la tercera caída! ¡De parte de la Casa Ronda Internacional, Blas de Estudio Junio y Arte!